Tal como era de esperarse, desalojaste de mí la soledad Te ha sonado indispensable, mezcla de cándides, deseo y piedad Cada vez que te acercas, es tu presencia llena de paz Te propongo en un pacto de amor, miles de madrugadas en tu piel Bueno estamos aquí en Vistabella, un lugar que les quiero recomendar, que lo hemos pasado súper bien Bueno yo salí nueva de aquí Hola mi gente, estoy acá en el Salón de Belleza Vistabella Miren este peinado que me acaban de hacer, muchos amigos, muchos artistas también por acá Llegan al Salón de Vistabella No necesito triunfarte, para confirmar este de no acontecer Tu voz despertó esta pasión como puedes ver Más no me niegues el placer Con despacio, hoy me enloquece Ay, reemplazable tú en mi corazón Vengan aquí porque en Vistabella hace fe, tercera y el 78A, aquí los estamos esperando Con despacio, hoy me enloquece Ay, reemplazable tú en mi corazón